La Fiscalía General del Estado, a través de los agentes pertenecientes a la Dirección de Estado de Investigación en relación a una orden de aprehensión, girada por el juez segundo de control y oralidad del primer distrito judicial en el estado de Durango, lograron la detención de un sujeto de nombre Juan Galván Martínez, de 53 años de edad, quien tiene su domicilio en fraccionamiento Villa del Guadiana 4, mismo que quedó detenido por el presunto delito de violación en agravio de un menor de 7 años de edad. Los hechos del ilícito ocurrieron el pasado 22 de septiembre del presente año, cuando Galván Martínez, abuelo del menor, acudió de visita al domicilio de la persona afectada ubicado en la Colonia Amplación Miguel de la Madrid, ya que recorridas veces asistía a ese domicilio y se quedaba a dormir, siendo el día en mención que, aprovechando las circunstancias presuntamente abusadas sexualmente de su nieto, por lo que gracias a la pronta intervención de los elementos adscritos de esta corporación, se logró detener en una de las calles de la Colonia Luz del Carmen de esta ciudad, poniendo a la disposición de las autoridades correspondientes.